El área metropolitana del Valle de Aburrá ha realizado el acompañamiento de diferentes obras en el municipio de Caldas. Diversos proyectos de infraestructura ambientales y de renovación urbana se han entregado en el sur del Valle de Aburrá. Acompáñennos el próximo martes en nuestro horario habitual de las 8 de la noche con repetición los domingos a las 4 y 30 de la tarde. En Área Sostenible daremos una mirada a esas obras que han fortalecido la competitividad, el desarrollo y la sostenibilidad del municipio de Caldas. Acompáñennos el próximo martes a las 8 de la noche con repetición los domingos a las 4 y 30 de la tarde. Y recuerde, aquí nace un futuro sostenible. ¡Gracias! ¡Gracias!